Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarlas, yo te voy a amar Te voy a tener, me voy a tener, ya está la eternidad Te voy a tener, nadie te va a llorar Te juro que te voy a amar, yo te voy a amar Hasta el final te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a estimar, te juro que te voy a amar Y hasta el final de mis días, juro que te amaré Siempre te amaré, hasta el final Yo te voy a amar Hasta el final te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Estoy quedando flipado Nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar Aquí en España también por eso Nadie te va a estimar, hasta el final te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar De repente estoy en México Nadie te va a estimar, sobre todo viendo la bandera Yo te voy a amar, yo te voy a cuidar Aquí estoy en Argentina Yo te voy a cuidar, hasta la eternidad te voy a cuidar Yo te voy a amar, hasta el final te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a 부탁ar, nadie te va a estimar Y nada te voy a cuidar, hasta la eternidad te voy a cuidar Y nada te voy a cuidar, hasta el final te voy a cuidar